Mira qué cagado, güey. ¿Qué es eso? No mames eso. ¿Por qué lo hiciste, abuelo? ¿Por qué no te buscas un trabajo de verdad? ¿Para terminar siendo Godínez? Nadie se hizo millonario en un trabajo de 9 a 6, ¿eh? No das el perfil. Buscamos a alguien con más experiencia. Nosotros te llamamos. Te invitaron a una fiesta de disfraces y más del guapo. Por favor, ¿no? ¿Qué pedo? No mames. ¿Dónde lo lavas? Tania Davic, vicepresidenta de operaciones. No es tan mala como parece. ¿Dónde está mi copia? ¿Dónde está mi coche? ¿Qué tal fue la piedra? ¿Tú caes aquí? ¿Robajas en el estacionamiento? ¡Carajo, contesta! Échale ganas. ¡Es que se fue la luz! ¿Y por qué la piedra así está apagada, entonces? Oye. ¿No estás en el gimnasio de tu colonia, Naco? En mi colonia no hay gimnasio. ¿Y acá? Sí. Estoy muy intrigado. Estaré al pendiente de tu presentación. Ser el líder de un proyecto como este no es nada fácil. Pídeme lo que quieras. Un par de programadores. Y un espacio discreto en donde trabajar tranquilamente. Entre más alto se vas más dolorosa será tu caída. Yo sabía que ibas a impresionar a los jefes. Es que eres muy talentoso, Mar. Este juego apenas está empezando, pendejo. Son polines hostiles, perrito. Son polines hostiles. Hasta aquí te llegó tu pendeja. No me permite defenderte a esa perra. ¿Cómo se ve que nunca has viajado en Metropolia?